¡Hasta aquí, con nuestra fe enseguida, nuestros brazos abiertos, con nuestro corazón, con nuestros colores, con nuestros temores, ¡A empabarnos de ti, Señor! ¡A empabarnos de ti, Señor! Muy buenos días a cada uno de ustedes. Amén. Ofrecemos esta santa misa por todos nuestros hermanos madrugadores, sus hogares, por todos los enfermos, por los que se encomiendan a la oración, y por todos los difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar nuestra santa misa, damos gracias a Dios por un nuevo día, pero también le pedimos perdón a Dios de cada uno de nuestros pecados. Juntos hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todo-Moderoso y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todo-Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestros pecados. Otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asientos para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios. Amén. 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 a contar siete semanas de año, siete veces siete años, de manera que el periodo de siete semanas de año sube un musical de 49 años, entonces va a resonar un fuerte toque de conflicto. El día diez del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes van a sonar las sorpresas de todo el país. Así se justificarán el quinto décimo año y nombrarán la alegración para los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su monedad y regresará a su familia. Este quinto décimo año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni cegarán lo que vuelvan a votar de la gocese. Ni la vendimia de la viña que haya llegado sin podado, porque es un jubileo, será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo nos busca por sí mismos. En este año jubilarán cada uno de ustedes un jubileo. Cuando vendas o compres algo a tu compatriota, no te descargas un sabor a comprar donde se encuentra el número de años transcurridos de los jubileos. Y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de años productivo. Cuando mayor sea el número de años, mayor será el precio que va a veras. Y cuando menor sea el número de años, menos será el precio. porque el que vende en su determinado número de gocesa, no se defrauda uno a otro. Y teman a su Dios, porque yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmos responsoriales, la asamblea repite. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga y ya su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a la nación, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado la cruz. El Señor, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el santo evangelio cantando la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. La fama de Jesús llegó a oídos desde Tranca, Herodes, y el hijo a sus allegados. Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. El rey Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan el Bautista, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerlo. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que el rey Herodes festejaba su cumpleaños, su hija también llamada Herodías, bailó en público, y le agradó tanto al rey Herodes, que prometió a su juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes se entristeció, pero a causa de su juramento y por los combinados, ordenó que se le adhiera, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeta y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, los sepultaron, y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, conmigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos, madrugadores, hoy la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de Levítico, nos invita a cuidar algo que se ha olvidado de nuestra humanidad, y que muchas veces nosotros hemos sido testigos al interior de una familia, de un trabajo, de una comunidad, cuando a veces por ambición o por afán de dinero o poder, a veces hemos conocido casos lamentables de cómo, entre las manos de su propia sangre, se traicionan para quedarse con una casa, con una herencia, o tantas personas que han sufrido negocios. Una vez que se hace un contrato, una firma, a veces la otra parte nos defraga. Días atrás, lamentablemente, me tocaba aprender un caso tan triste, como una hermana en su humildad, todos sus ahorritos se los entregaba a su hermana para que se los cuidara, pero la otra hermana se le robó cuarenta millones de pesos, todos sus ahorros de su vida. Y esto que pasa en la vida real, también puede pasar al interior del corazón humano. Por eso la primera enseñanza, la primera lectura del libro de Levítico, es siempre cuidar nuestra rectitud, volver a cuidar esos valores intransigibles que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos. Yo creo que cuando uno gira la película hacia atrás, cómo era desagrada la palabra, mañana te pago, mañana te pago. No había necesidad de firmas, de tratos, testigos. Hoy vemos que se ha rompido tanto la confianza y necesitamos siempre testigos, firmas, notarios, abogados, trámites. Que el Señor en verdad nos cuide y nos aleje de un corazón avaro y nos dé siempre la rectitud de que cuando vamos a hacer algún trato o trabajo, se respete la palabra y aprendamos siempre a leer la letra chica para no tener sorpresas en el futuro. Y finalmente, hoy Jesús nos recuerda en el Evangelio este triste episodio de Juan el Bautista. Ya venimos de esa palabra, cómo Juan el Bautista dejó a un lado el miedo, porque decirle la verdad al rey, usted está en adulterio, esa mujer no te pertenece, pero el rey de alguna manera le tenía estima, solo que el rey se dejó llevar por el placer, la lujuria y porque había prometido dar todo lo que tenía si esta niña bailaba. Miren la enseñanza de Jesús. Primero, no tenemos que tener miedo a decir la verdad, pero la verdad no es gritarla en los cuatro vientos, sino también decírsela en la corrección fraterna. Yo pongo un ejemplo, a veces cuando uno termina la Eucaristía, muchas viejitas dicen, ¡ah! ¡Qué misa tan linda! Pero no dicen, Jesús te amó, Jesús te convirtió, y a veces nos quedamos solamente en lo externo para no tener problemas. ¿Cuántos matrimonios, hogares o grupos? Muchas veces nos engañamos con eso, guardamos silencio y no decimos las cosas que están mal. No es pecado yo acercarme al hermano y decir, hombre, estás equivocado, ese no es el camino, esa no es la decisión. Y vemos también cómo el Señor nos recuerda que cuando el ser humano se deja llevar de sus pasiones desordenadas, pierde la cabeza, pierde la cabeza en este sentido, que traiciona sus valores, sus principios, sus ideales. Y cómo el encanto del baile de esta mujer hace que el Rey tome esta mala decisión y tome la decisión de portarle la cabeza Juan el Bautista, por decir la verdad. Y finalmente el Señor nos previene hasta dónde llega la maldad. A lo mejor nosotros no asesinamos, pero mire lo peligroso cuando una persona manipula una conciencia o manipula una persona que hace tomar malas decisiones. Por eso la importancia es siempre pedirle al Espíritu Santo de saber discernir con qué interés esa persona se acerca a mi vida, con qué interés esta persona quiere. A veces tenemos personas a nuestros alrededores que uno tiene que tener cuidado, saber discernir si ese consejo viene de Dios o viene por otros intereses personales. Y finalmente el Señor nos invita primero a tener la valentía de decir las cosas como son y llamarlas como son. Lo que es malo es malo. Y miren que ese pecado en el adulterio, hoy en día muchos hombres y mujeres a veces han presionado ese amor ante el altar de Dios. Y vemos que a veces, como lo decía ayer, el amor no se acaba, no se termina, porque el amor es una decisión. Lo que se termina y muere en un matrimonio, se muere muchas veces el respeto, los detalles, el deseo de volverlo a intentar una y otra vez. Que el Señor puse en esta hermosa mañana que nos permite hoy, orarle a su Madre Santísima, que ella interceda por cada uno de nosotros y nos dé la perseverancia. Y que esa Eucaristía también sea una invitación a tantos hombres de Dios para que hagan parte de esta hermosa familia de los madrugadores. Y de ahí viene de alguna manera ese dicho, hay que madruga, Dios le ayude. Y es cierto, uno comienza con lo más importante que es la oración, la Eucaristía y cómo te rinde el día en tus quehaceres cotidianos. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por nuestro próximo nuevo bispo, Monseñor Tomás, para que el Espíritu Santo le acompañe, le guía y sea el instrumento de Dios que tanto necesita nuestra iglesia de Calama. Roguemos al Señor. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimoniales, por cada uno de sus hermanos enfermos, por aquellos que están postrados en sus hogares, en clínicas, hospitales, por aquellos hombres y mujeres que están sin trabajo, por los que pasan hambre y necesidad, por los que han intentado suicidarse. Roguemos al Señor. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. En un momento de silencio hagamos oración los unos por los otros. Recordemos que para Dios no hay nada imposible y pide aquella gracia que tanto necesitamos. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de nuestra Madre Santísima y de San José. Y doy gracias a Dios por estos seis años que el Señor me permite en medio de ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomamos asiento en un parpa de aquí y presentamos las vidas cantando. Una espina adorada por el sol, el rasivo que corta el piñador, se convierte en amor al pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor al pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma unión, somos ricos y el mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Nos ponemos en pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Gracias, Señor. Señor, reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar y que tú mismo instituiste, y realice en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció su Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, porque sufriste tu Hijo amado. Por ello tienes tu palabra y hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo sano. Por eso con los ángeles, arcángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Llevamos este momento desde la fe, la humildad, como esa oportunidad de desear encontrarnos con Jesús. Aquellos que puedan nos colocamos en el domingo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dos, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el can y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de radianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amigos y Dios mío 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 y de todos los que han muerto en la esperanza de la hermosa. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de unidad en el Señor, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga fe de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en la testación y líbranos del mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Señor, con alegría nos damos este abrazo de paz. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. A ver, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a ti le bastará para estar. Señor, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Quiénes van a recibir a Jesús, su caricia, pueden acercarse? Tú, has venido a la vida, no has buscado ni a sabios ni a ritos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviándome, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alame, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor y Señor venido, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Una vez más le damos gracias a Dios por esta Eucaristía, damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad, y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias al Señor. Gracias al Señor. Señor, oremos. Que esta Eucaristía, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor les guarde y bendiga a todos ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos que hagan la paz y la alegría del Señor. Gracias a Dios. Que tengan todos un buen día del Señor, y le cantamos a nuestra Madre Santa. Amén. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que con tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ave María Purísima.